Amén a sus enemigos Rueguen por sus perseguidores Así serán hijos del Padre que está en el cielo Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos Y hace caer la lluvia sobre justos e injustos Si ustedes aman solamente a quienes los aman ¿Qué recompensa merecen? No hacen lo mismo los publicanos Y si saludan solamente a sus hermanos ¿Qué hacen de extraordinario? No hacen lo mismo los paganos Por lo tanto sean perfectos Como es perfecto el Padre que está en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Esta semana el Señor Nos está llamando un poco a la perfección moral Pero a una perfección Que nace de lo profundo del corazón Una perfección que no viene de afuera Sino que nace de nuestra intimidad con Dios Y que nace precisamente de esa connaturalidad Al estar con Él Así como humanamente hablando Después de pasar mucho tiempo con alguna persona En general decimos que compartimos las mañas O por decirlo así Aprendemos o nos copiamos de los gustos De los gestos De las palabras De la misma manera En la manera Que Gastamos un poco de tiempo Estando con Jesús Estando con el Señor A través de la oración Como dice la Reina de la Paz De la oración hecha con el corazón Allí nosotros vamos aprendiendo también Estos sentimientos de parte de Dios Es decir Vamos pensando como Dios Y vamos comprendiendo un poco A qué se refiere Jesús Cuando nos dice Amen a sus enemigos Rueguen por sus perseguidores Y así serán hijos del Padre Que está en el cielo Y es que Si tú y yo hemos decidido Seguir a Cristo Y hemos decidido Estar en este camino De santidad y de bendición Lo que nos pide el Señor Es tratar de que se nos note Que nuestra evangelización sea No por algo exterior Solamente por palabras Sino que sea exterior e interior Es decir Que realmente Podamos También transmitir Desde la fe Desde nuestra vida Cómo nos hemos encontrado Con el Señor Pues como dice el Evangelio ¿Qué recompensa merecen? No hacen lo mismo los publicanos Es decir Los pecadores públicos Y si saludamos solamente A los que nos hacen bien Que hacemos de extraordinario Es aquí la invitación Ser perfectos Como el Padre que está en el cielo Es perfecto Por supuesto Psicológicamente hablando Podríamos decir Que es una exigencia Demasiado grande Para nuestros hombros Mejor dicho Que nos queda grande El saco Pues sabemos Que somos seres humanos Y que realmente Vamos a equivocarnos Tenemos fragilidad Pero sentir No es consentir Y en este sentido Necesitamos aprender Que por supuesto Que vamos a tener luchas Pero que se trata de Como decía Permanecer en la oración Permanecer firmes En la oración Pidiéndole al Señor La gracia Y entregándole También todos los sentimientos A veces negativos Que nos vienen Al corazón Los sentimientos No se eligen Los pensamientos No los elegimos Simplemente aparecen Pero es allí Donde la oración Nos ayuda Para saber Entregarlos De una De la manera adecuada De poder Recibirlos Acomodarlos Y con la gracia de Dios Ponerlos En su lugar Padre bueno Padre amado En este día Queremos alabarte Bendecirte Y darte gracias Por tu amor Gracias Señor Por estar a nuestro lado Gracias Señor Porque nos has inscrito En la escuela De tu amor Y vas enseñándonos Poco a poco Cómo ir viviendo Nuestras situaciones Cómo ir asumiendo Nuestros sentimientos Cómo ir entregándote También Todo lo que vivimos En el corazón Te alabamos Te bendecimos Y te pedimos Señor Hoy directamente Concédenos Esta gracia De poder Amar A nuestro prójimo Señor Enséñanos A amar A nuestros enemigos Enséñanos A rogar Por nuestros Perseguidores Bendícelos Pues ellos También son Tus hijos Señor Toca Sus corazones Solo tú sabes Cuáles son Las motivaciones Que los lleva A hacer esto Hablar de esta manera Por eso Señor Hoy te los entregamos Hoy los ponemos Delante De ti Hoy Señor Te damos la gloria A ti que vives Y reinas Señor Enséñanos También a saludar A todos Nuestros hermanos Enséñanos Señor A ser perfectos Como tú eres Perfecto Hoy solo queremos Entregarte Nuestro corazón Y dejarte a ti Obrar en el nuestro En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Que el Señor Los bendiga Si Dios quiere Hoy estaremos Llegando a Međugorje Con la mayoría De los peregrinos Nos seguimos Encomendando A sus oraciones Ya hayan Algunos que han Tenido dificultades Así que Les pedimos Que nos acompañen Con la oración Desde aquí Desde Međugorje Si Dios quiere Pues estaremos Precisamente Intercediendo Por ustedes Por sus familias Y por todos Nuestros países Queridos hermanos También les agradezco Que me acompañen En la oración De acción De gracias Al Señor Por un año Más de vida Que le concede A mi madre María Inés Rivera De González Ella cumplió Hoy 70 años Ayúdame A darle gracias Al Señor Y a pedirle Que la siga bendiciendo Un fuerte abrazo Seguimos unidos En oración